... Buenos días, sesión pública. Damos primero comienzo al pleno del día de hoy con el punto primero del orden del día, que es la plena declaración de la urgencia de la sesión, motivada, entre otras cosas, porque respecto del punto primero, que es del punto segundo sí correcto, desestimar los recursos, había que hacerlo dentro del plazo de un mes. Uno vencía en el día de hoy y el otro vence mañana, con lo cual tiene que estar resueltos en el plazo correspondiente, y respecto de la segunda, porque efectivamente tiene que estar resuelto el expediente, igualmente dentro de este año económico 2019. Portavoz del PSOE, para intervención. Buenos días, hoy estamos celebrando un pleno extraordinario y urgente, que viene a demostrar la mala gestión que se está haciendo desde este grupo de gobierno. Y cuando digo la mala gestión, me explico. Ya no vamos a hablar de la limitación a los derechos de la oposición, que con este tipo de sesiones se origina, sino vamos a entrar en lo que ha ocurrido en los dos últimos meses. En los dos últimos meses, para que los vecinos y vecinas de Mogán tengan un mayor conocimiento, se ha incumplido el acuerdo que establecía a principio de legislatura, que los plenos ordinarios tenían que celebrarse el último viernes de cada mes. En los dos últimos meses, de forma consecutiva, se ha adelantado una semana la celebración de estos plenos, sin explicación aparente, para después, una semana posterior, celebrar también, tanto el mes pasado como este, un pleno extraordinario y urgente en este caso. Con ello, se viene a demostrar, como decíamos anteriormente, que hay una mala gestión del grupo de gobierno. No queremos pensar que lo que se quiere es seguir delimitando o limitando los derechos de la oposición, ya que con este tipo de sesiones se recorta la posibilidad de celebrar las comisiones informativas, que es donde se nos tiene que dar explicaciones pormenorizadas del expediente. Pero aún así, y aún dicho lo anterior, desde el Partido Socialista de Mogán, y como portavoz siempre lo he defendido, que la utilización de este tipo de sesiones extraordinarias, si están justificadas, tienen el amparo. Lo reconoce el Reglamento Orgánico Municipal y pueden celebrarse siempre y cuando la justificación lo estime. Por eso yo he hablado de mala gestión, porque considero que se debería haber celebrado el pleno ordinario a final de mes, como establece el acuerdo que se tuvo al principio de legislatura. Vamos a votar, a pesar de lo mencionado anteriormente, desde el Partido Socialista, voy a votar a favor de la urgencia de esta sesión. Y explico el motivo. El motivo principal es que el Ayuntamiento de Mogán actualmente se encuentra inmerso en un plan económico y de ajuste financiero por incumplimientos en las reglas establecidas en la Ley de Estabilidad Financiera del Gobierno de España. ¿Qué quiere decir esto? Este Plan Económico de Ajuste establece que en el 2019 y en el 2020 se tendrá que utilizar el mínimo posible de remanente para que no se vuelvan a producir estos incumplimientos. Pues bien, otra vez, por la mala gestión del Grupo de Gobierno, la modificación presupuestaria que se realizó o que se aprobó definitivamente el mes pasado, todo da a entender que no va a poder ser utilizada o ejecutada en el presente ejercicio. Y para salvar este mal que se prevé para el año 2020, consideramos del Partido Socialista que con los acuerdos que se traen hoy a pleno, siempre y cuando se ejecuten antes del 31 de diciembre, se va a poder utilizar este remanente que se aprobó en sesión plenaria el mes pasado, se va a poder utilizar dentro del ejercicio en curso. Y es por eso, ese es el motivo que justifica el voto favorable del Partido Socialista de forma responsable, como no podría ser de otra forma. Gracias, señor Artemi, portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con todas las manifestaciones hechas por el portavoz del Partido Socialista. Se añadiría simplemente que, independiente de la mala gestión, yo creo que aquí también existe mucha mala fe, ¿no? Porque ya los plenos no es que sean extraordinarios, es que son extraordinarios y urgentes. Lo que provoca la imposibilidad por parte de los miembros de la oposición de conocer los expedientes al no ser dictaminados. Por lo tanto, efectivamente, es muy habitual, es muy habitual, nunca se ha visto en este ayuntamiento, que por parte del Grupo de Gobierno se convoquen tantos plenos con asuntos con tanta importancia como es la de hacer o aprobar reconocimiento de la sociedad de crédito, como en este caso. Nuestro voto va a ser abstención, por supuesto. ¿Portavoz del PSOE, un segundo turno? ¿Portavoz del Partido Popular, su segundo turno? Bien, respecto de lo manifestado por los portavoces en este asunto, simplemente manifestar que, efectivamente, el reglamento orgánico municipal permite rodar los plenos una semana arriba o una semana abajo en función del calendario. Ustedes muy bien saben, compañeros, que en el último pleno no se pudo celebrar el último viernes de cada mes porque había concejales del Grupo de Gobierno que se encontraban de vacaciones y que, por lo tanto, no podrían asistir al pleno, motivo por el cual, dentro del margen que permite la ley, pues se mueve el pleno una semana arriba o una semana abajo. Por lo tanto, de gestión o de mala gestión, nada más lejos de la realidad. En cuanto a que realizar este tipo de plenos extraordinarios y urgentes impide convocar las comisiones informativas y eso, de alguna manera, les causa en defensión, mire, estamos aprobando dos asuntos, que son los recursos presentados precisamente por dos grupos políticos de la oposición, Nueva Canarias y Partido Popular, recursos que ellos sobradamente ya conocen y, por otro lado, estamos trayendo a aprobación definitiva la modificación, el reconocimiento extrajudicial de crédito que se trae a pleno, un reconocimiento extrajudicial de crédito que, efectivamente, ustedes sobradamente ya conocen. Por lo tanto, de que no desconozcan los asuntos tampoco nada más lejos de la realidad. Y respecto a las manifestaciones del Partido Popular de mala gestión y mala fe, bueno, pues, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no sepan respecto de lo que verbaliza el portavoz del Partido Popular. Eso sí, darle las gracias, porque, como él muy bien ha dicho, nunca se ha visto en la historia del Ayuntamiento de Mogán tantos plenos que se traigan asuntos tan importantes como, entre otros, los que traemos aquí a día de hoy. Una prueba expresa del reconocimiento del portavoz del Partido Popular de que el actual Grupo de Gobierno trabaja y mucho. Muy bien. ¿Votamos la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstención? En contra. Muy bien. Continuamos con el segundo punto del orden del día que es la propuesta para admitir a trámite pero desestimar en todos sus extremos los recursos potentativos de reposición presentados por Nueva Canarias y Partido Popular contra el reconocimiento transjudicial de crédito 4-2019 relativo a facturas de alumbrado por importe total de 199.215,71 euros aprobado en sesión plenaria de 31 de octubre del 2019 Los recursos potentativos de reposición han sido presentados en tiempo y forma por lo que han de ser admitidos a trámite respecto al primero de los fundamentos en los que se sustenta ambos recursos y que ha quedado explicado en los antecedentes del informe del interventor han de ser desestimados ya que como ha quedado aclarado el dictamen 843-2017 del Consejo de Estado no procedería la revisión de oficio puesto que no hay acto administrativo a revisar solo procedería a acordar la indemnización al contratista para evitar el enriquecimiento injusto y este enriquecimiento injusto debería reconocerse en virtud del artículo 60 del Real Decreto 500-1990 como es el criterio de esta intervención y la intervención del Ayuntamiento de Melilla respecto al segundo de los fundamentos en los que sustentan ambos recursos y que ha quedado explicado en el antecedente cuarto de este informe ha de ser igualmente desestimado ya que no se pone aquí en cuestión la temporalidad de los créditos del ejercicio 2019 para gastos del ejercicio sino que en el momento en que se realizó el gasto este no contaba con dotación presupuestaria tal y como se refleja con un no en la columna del mismo informe respecto al tercero de los fundamentos en los que se sustentan ambos recursos y que ha quedado explicado como ya se ha dicho en este informe ha de ser desestimado junto con los otros fundamentos debido a que el expediente sobre la exigencia de posibles responsabilidades se iniciará cuando la administración correspondiente hubiera indemnizado a los lesionados sería por tanto tan solo consecuencia del expediente hoy examinado en ningún caso requisito previo para el reconocimiento extrajudicial de estas obligaciones por lo tanto que no se haya iniciado aún un procedimiento de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio a las administraciones públicas no puede ser obstáculo para velar por el cumplimiento de la doctrina del enriquecimiento injusto de las administraciones ni argumento para negar al prestador de servicios o suministro a sus derechos La propuesta es admitir a trámite pero desestimar en todos sus extremos los recursos potestativos de reposición presentados por Nueva Canarias y el PP Muy bien, gracias portavote del Partido Socialista su turno Sí, señor Benzei desde el aprecio que le tengo no puedo admitir la explicación que ha dado la urgencia y el motivo del retraso que ha explicado a los vecinos con respecto a los meses anteriores porque da la paradoja que cuando se celebraron los plenos extraordinarios que es cuando se tenían que ser Disculpe, compañero le llamo a la cuestión estamos hablando en este caso de la resolución de los recursos de reposición el tema de la urgencia ya quedó debatido en el pleno en el punto anterior Sí, lo dicho se celebraron con la presencia de todos los concejales pero voy al asunto del orden del día en relación con lo que se pretende aprobar en este punto que es la resolución de unos recursos presentados por los partidos de la oposición en este caso por el Partido Popular y por Nueva Canaria desde el Partido Socialista simplemente queremos manifestar que en todas aquellas ocasiones en las que se han traído expedientes de reconocimiento de extrajudicial de crédito hasta Salón Plenario siempre que han sido expedientes que no hayan tenido vinculación con ningún procedimiento judicial previo hemos manifestado que debe primar el interés general y que debe primar el evitar el enriquecimiento injusto en todos esos expedientes los que en la mayor parte hemos votado a favor se ha puesto de manifiesto a través de los informes de los técnicos municipales que se cumplían en primer lugar se cumplían con los requisitos establecidos en la normativa para la adopción de los acuerdos que correspondían y por otro lado y no menos importante que esto o sea en primer lugar se tenía cobertura en base a los informes de los técnicos municipales a los que se estaba aprobando en esos reconocimientos extrajudiciales y en segundo lugar y no menos importante se quedaba suficientemente claro de que esos acuerdos que se estaban adoptando no eximían de la posible depuración de responsabilidades por la vía penal que pudieran encauzar las partes interesadas por todo ello en el punto que nos que nos que nos atañe a continuación el voto del Partido Socialista va a ser de abstención porque no tenemos o no encontramos ningún motivo para votar en contra de lo mismo por lo que hemos manifestado y por la documentación que hemos hecho en nuestra exposición Muy bien gracias portavoz del Partido Popular Gracias señor presidente bueno en primer lugar decir que por supuesto esto es un expediente de muchísima importancia como le dije antes yo antes no me refería a que se trajeran asuntos de importancia muchos asuntos de importancia sino que se hacían muchos plenos extraordinarios y urgentes y además también quiero recordar al señor Navarro que ustedes están aquí para trabajar y adelantar los plenos ordinarios porque resulta que los consejeros del Grupo de Gobierno se marchan de vacaciones es un ejercicio claro de responsabilidad por otro lado decirles que no vamos a ser reiterativos con los discursos de los reconocimientos de la distribución de crédito porque seremos tan reiterativos como ustedes deben traer expedientes de este tipo decirles que presentamos recursos para proteger para proteger a los ciudadanos de la nefasta gestión económica del Grupo de Gobierno esto es tan simple como que en estos años ustedes han pagado ya más de 4 millones de euros se lo recuerdo el señor interventor más de 4 millones de euros en factura sin ningún tipo de contrato eso es lo realmente serio de este asunto eso es lo realmente serio de este asunto esto es tan simple como esto no hay dinero no importa no se puede contratar no importa se contrata se contrata se hace el gasto sin contrato sin contrato ¿cómo se paga? hay un reconocimiento injusto al proveedor ¿vale? ya tenemos el argumento para pagar ya tenemos el argumento para pagar y eso es un delito eso es un delito porque además puede pasar una ocasión por una extraordinaria una situación extraordinaria excepcional pero esto ya no es excepcional esto es cotidiano es el día a día en este Grupo de Gobierno y esto ha provocado que ustedes no hayan llevado al alistamiento a la situación económica que está padeciendo actualmente es decir que ya no tienen dinero ya no tienen dinero para afrontar los pagos del día a día y para ello tienen que recurrir a la subida de los precios públicos de la piscera municipal a la subida del isio es decir un impuesto tan importante como las licencias de obra en un momento en que hay un proceso de renovación turística de los establecimientos hoteleros suben las tasas también del velatorio de los servicios sanitarios en definitiva y todavía a pesar de las advertencias del interventor que no son inventadas por la oposición están ahí los informes de que se habla de que el ayuntamiento pudiera ser intervenido si no se cumple con el plan económico financiero y tal y como va la situación tal y como va la situación ustedes haciendo reconocimiento y girando más gastos por supuesto por supuesto lo van a tener muy muy complicado diría que imposible que el año que viene cumplan ese plan económico y financiero por lo tanto este ayuntamiento casi con toda seguridad podrá ser intervenido y eso sería muy lamentable por ustedes convertir en el Mugán en un Marbella o en un tel también de Ciucas porque donde está Ciucas no le crece ni la hierba muchas gracias por sus cariñosas palabras por el portavoz del Partido Popular no merece la pena ni contestarle y por eso no lo vamos a hacer votos a favor del asunto que dan su intervención señor portavoz señor presidente tiene usted razón señor González tiene usted su segunda intervención después de la del señor Artemi es indudable he dicho que después de la del señor Artemi guarda el silencio nada que añadir bueno como no se lo había dado ninguno pensé que tampoco le os lo iba a dar a él simplemente recordarle que efectivamente mis palabras son todo lo que niños sé que pueden ser y de todas maneras también agradecerle la estima y consideración que usted me tiene a mí muy bien señor González son sus palabras las que lo han puesto donde está actualmente y donde va a permanecer si no se va antes por mucho tiempo votos a favor del asunto en contra abstención muy bien pasamos al punto segundo del orden del día que es punto tercero perdón la propuesta para la aprobación del expediente 5 2019 de reconocimiento transjudicial de crédito facturas de agua de consumo humano y alumbrado visto los informes y propuestas de diferentes concejalías en las que se solicita que se proceda el reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas correspondientes a servicios y suministros solicitados por ello y que están reparadas por la intervención considerando la efectiva prestación de los servicios y suministros por parte de los acreedores costando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables del órgano gestor del gasto y considerando necesario y obligado a atender los gastos incurridos para evitar el prejuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto de esta visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 25 de novembro del 2018 por el que se declara la necesidad idoneidad y la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación del suministro de energía eléctrica y abastecimiento de agua de abasto se propone aprobar el expediente propongo único aprobar expediente 5.019 reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de agua de consumo humano y alumbrado para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 732.211 con 22 céntimos todo ello con relación a las tablas que se acompañan al informe muy bien muchas gracias portavoz del partido socialista si como decíamos en el turno de intervención de defensa de la postura que vamos a tomar en relación a la urgencia en este caso con este reconocimiento extrajudicial de crédito lo que se vienen a pagar son las facturas del agua y de la luz de esta corporación facturas que han quedado refrendadas en los informes que aparecen en el propio expediente por parte de los técnicos municipales que cuentan con el visto bueno de los mismos es decir que se han prestado efectivamente y que los precios en base a los cuales se han facturado son acordes al mercado por todo ello como dijéramos en la intervención anterior se presupone que estamos en un expediente más de reconocimiento extrajudicial de crédito queda constancia en los archivos los documentos analizados de que se está trabajando para regularizar esta situación digo queda constancia porque ya a finales del año 2018 estando el partido socialista en el grupo de gobierno se declaró la necesidad e idoneidad de resolver estos expedientes para que no siguiera continuándose en el tiempo está en cumplimiento de las normas en relación a la contratación de los citados servicios servicios que por cierto se refieren a suministros que de más de 15 años se llevan gestionando o realizando en esta corporación sin el soporte establecido por todo ello no obstante también por el motivo de que se ha celebrado este pleno de forma extraordinaria y urgente no hemos podido resolver todas las dudas que tuviéramos con el expediente y es por ello que vamos a plantear una serie de cuestiones que solicitamos que nos resuelvan por parte del grupo de gobierno o del interventor para ya en un segundo turno de palabra poder manifestar el sentido de nuestro voto y me explico en concreto queríamos que se nos explicara aunque se puede intuir de ello de los acuerdos que se tomaron en el último pleno ordinario de aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente decimos que la duda que nos atañe es que con qué recursos se van a financiar estos reconocimientos extrajudiciales de crédito porque si bien es cierto que en el informe de intervención y en los reparos que se emitieron conforme a estas facturas se establece que no hay crédito suficiente no es menos cierto que en el informe definitivo no se hace ninguna apreciación a la posible habilitación de crédito a través de las modificaciones presupuestarias la pregunta es entendemos del partido socialista que esto este reconocimiento extrajudicial se va a financiar con cargo a los créditos dotados por la modificación presupuestaria pasada esa es una de las cuestiones y la segunda cuestión nos viene en relación a la lectura del informe del técnico del servicio en el en concreto en relación a los consumos de electricidad y lo que queríamos es que se nos explicara en qué situación se encuentra la licitación de ese servicio porque en el apartado o en el visto cuarto de dicho informe se dice literalmente actualmente en relación a las facturas de electricidad actualmente se encuentran en fase de modificación presupuestaria los pliegos para poder licitar los suministros eléctricos municipales y hasta que esta modificación no sea efectuada se justifica la necesidad del gasto efectuado y no se podrá dar cumplimiento al correspondiente procedimiento jurídico administrativo no terminamos de entender qué se quiere decir con este párrafo no sé si desde el grupo de gobierno nos pueden dar una explicación y lo dicho en base a la respuesta que obtengamos de estas dos cuestiones manifestaremos en nuestro segundo turno de palabra el sentido de nuestro voto muy bien señor Artemis muchas gracias portavoz del Partido Popular bueno aquí muy poco más tengo que decir como dije antes incidí en la reiteración porque es un expediente más de reconocimiento de lo que era el crédito el discurso es exactamente el mismo de antes no hay dinero pues no importa por lo tanto yo creo que sería ahondar en lo mismo y lo que sí viene a justificar que es habitual que este tipo de expedientes se traigan a pleno y yo creo que esto debe ser la excepción no la norma muy bien señor Ernesto muy buenos días contestando al señor el tema efectivamente los créditos donde se soportan este reconocimiento extrajudicial de crédito vienen de la modificación presupuestaria aprobada en el último pleno y por otra parte la aclaración los términos en los que se manifiesta el técnico que pedía aclaración son efectivamente es decir los expedientes están caminando los pliegos están bastante avanzados y la parte económica para poder ceder a la licitación están sustentados en gran parte en los fondos de esa modificación presupuestaria que dará soporte a esa licitación para resolver dar trámite a esa licitación y complementar así el procedimiento aclarar a los ciudadanos que lo que venimos a traer hoy es un procedimiento que tras el cambio de la ley de contratación hace algo más de un año nos obliga por una interpretación que se hace de la nueva ley nos obliga a proceder de esta manera para aprobar la factura de consumo en este caso de agua y de electricidad mientras se tramita el expediente de una licitación de contratación el ayuntamiento de Mogán ha pagado de esta manera de esta manera pues durante muchísimos muchísimos años esta factura sin tener este establecimiento procedido por lo que en consecuencia no tiene explicación que el partido popular nos acuse de inacción cuando durante todos los 12 años de su mandato para estos expedientes para estas contrataciones contratos tan importantes y consumos tan fundamentales para el funcionamiento del ayuntamiento no movieron ni un solo dedo muchas gracias no sé señor Artemi como le sobra tiempo al portavoz de SIUCA si a usted le ha quedado claro la cuestión o bueno tiene su segundo turno e intentamos aclarar de acuerdo si yo creo que básicamente de la lectura del expediente se entiende que este cuarto punto del informe del técnico yo consideramos que no no tiene sentido porque no cabe que unos pliegos estén pendientes de una modificación presupuestaria una cosa no tiene nada que ver con la otra entiendo de todas formas hay dicho queda y manifestar en relación a la utilización de los créditos que se dotaron la modificación presupuestaria para financiar estos gastos también ha quedado claro con la explicación del compañero Ernesto de todas formas desde el PSOE de MOGAN manifestamos nuestra preocupación lo hicimos también en el debate de la modificación presupuestaria de que se estén financiando gastos corrientes con remanente líquido de tesorería esto quiere decir que gastos que debieran de ser estructurales y que debieran ser financiados con los ingresos propios de cada ejercicio presupuestario se están empezando a financiar con créditos del ahorro que se ha mantenido en esta administración ahorro que el propio interventor en su informe del plan económico financiero deja claro que debieran ir destinados principalmente a gastos coyunturales o sea gastos que no tengan por qué mantenerse después en el futuro como son por ejemplo obras o inversiones que una vez realizada el desembolso financiero no tengan continuidad en el tiempo dicho esto como he manifestado desde el PSOE de MOGAN consideramos que se debe hacer un control más exhaustivo de estos gastos se debe hacer un control más exhaustivo de la ejecución presupuestaria evitar tener que tirar de crédito de vinculación para financiar otros gastos que inicialmente no estuvieran en el presupuesto dígase en este caso por el análisis del presupuesto del año al corriente principalmente gastos en fiestas en festejos y gastos en otro tipo de eventos a celebrar pero de todas formas lo dicho vamos a ser responsables la crítica estamos aquí para realizarla la advertencia como no pudiera ser de otra forma de una oposición responsable pero también a ser consecuente con nuestras palabras y por ello no vamos a votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito porque precisamente se están financiando gastos que consideramos esenciales para el desarrollo de la actividad normal del ayuntamiento por un lado y también se va a originar con este se va a ocasionar con este reconocimiento extrajudicial que parte de esos remanentes que se aprobaron en la modificación presupuestaria del mes pasado se ejecuten en el año al corriente y justamente eso es lo que votamos en su momento desde nuestro grupo político en el plan económico de ajuste y financiero por todo ello creo que ha quedado suficientemente clara la posición que vamos a mantener sin perjuicio de la advertencia que con todo el cariño hemos hecho del grupo de gobierno pero que consideramos de vital importancia para los mogoneros y mogoneras muy bien muy bien muchas gracias por todo el partido popular no no hay nada con eso muy bien pues efectivamente manifestar señor Ernesto se llevan se llevan se llevan administrando o se llevan abonando en este ayuntamiento sin que exista contrato por más de 15 años de los cuales el partido popular tuvo 12 años para licitar estos contratos cosa que efectivamente no hizo y efectivamente pues nosotros una vez iniciada la contratación de estos suministros como ordena la ley pues procedemos al pago a través de esta figura de las correspondientes facturas tal y como ordena la ley de contratos del sector público respecto de la manifestación del portavoz del partido popular de que llevamos cerca de 4 millones de euros pagados por este procedimiento simplemente decirle que es un procedimiento efectivamente totalmente legal y transparente y que no obedecen por ejemplo a los 7 millones de euros que tuvo que abonar este ayuntamiento por ejemplo entre otros tantos por la expropiación de los terrenos del cementerio eso sí es una total irresponsabilidad nada más lejos de la realidad respecto de lo que traemos en este asunto pasamos a la votación votos a favor perdón hay una enmienda hay una enmienda presentada por la compañera Isabel Santiago de la que la señora secretaria va a dar lectura para su debate y en su caso aprobación o rechazo asunto enmienda a la propuesta por la que se somete a consideración plenaria la aprobación del expediente expediente 5 2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito factura de agua de consumo humano y alumbrado al amparo del artículo 186 del reglamento orgánico municipal la enmienda a la proposición suscrita por el concejal de hacienda a medio de la que se propone a este pleno la aprobación del asunto denominado expediente 5 2019 como ya se ha dicho de reconocimiento extrajudicial primer punto que según consta en la convocatoria de pleno extraordinario y urgente prevista para el 27 de diciembre se someta a consideración plenaria el asunto denominado expediente 5 2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito factura de agua de consumo humano y alumbrado segundo que el artículo 182 del ROM define la proposición como la propuesta que se somete al pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día que acompaña a la convocatoria sin dictamen de la comisión correspondiente tercero el artículo 186 del ROM determina que una enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen de una proposición o moción formulada por cualquier miembro de la corporación mediante escrito dirigido a la alcaldesa o alcalde antes de iniciarse el debate del asunto aunque al tratarse de una enmienda parcial esta puede presentarse en cualquier momento del debate y no por escrito necesariamente cuarto que esta parte entiende que la propuesta de acuerdo debe hacer referencia expresa a la conclusión cuarta del informe emitido por el señor interventor para resolver el recurso de reposición interpuesto por este grupo contra el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 4 2019 en virtud de la cual el expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial se iniciará una vez se haya indemnizado a los lesionados sobre todo porque el reconocimiento extrajudicial no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación así las cosas venimos a plantear la modificación de la propuesta de acuerdo a modo de enmienda parcial de adición que se somete a consideración plenaria consistente en incluir un nuevo apartado de acuerdo segundo con la siguiente redacción segundo incoar expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas una vez se haya procedido a abonar las indemnizaciones correspondientes a cada una de las empresas a las que se hace mención expresa en el expediente 5 2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito factura de agua de consumo humano y alumbrado en su virtud solicita que se tenga por presentado el escrito junto con las copias lo admita de por válido las manifestaciones vertidas dictando conformidad con el contenido de la enmienda muy bien gracias señora secretaria portavoz del partido socialista para la enmienda su primer turno en relación a la enmienda que se presenta por diferencia de los vecinos por lo menos yo considero que se tendría que haber venido a defenderla o como mínimo habernos hecho llegar al resto de los miembros de la corporación por parte del enmendante de lo que se pretendía presentar en este pleno al no haber sido así nuestro voto va a ser abstención porque no tenemos suficiente capacidad para analizar lo que se plantea con esta enmienda muy bien gracias portavoz del partido popular señor arteme independientemente de que la ponente o la presentadora de la enmienda no esté en el pleno esté en el pleno o no lo importante es el contenido de la enmienda y yo creo que va un poco en la línea de mi intervención anterior donde dije que se está actuando de muy mala fe con este tipo de expedientes de reconocimiento de esta ejecución del crédito y la mala fe parte del hecho de que sabiendo que no existe crédito para afrontar los correspondientes contratos como debe ser con las correspondientes adjudicaciones de los servicios pues se está actuando de forma regular con este tipo de expedientes e insisto esto debe ser excepcional no está siendo así es la práctica actual del Turbo Gobierno se está actuando así precisamente porque conviene actuar así porque conviene actuar así por lo tanto yo entiendo que existe responsabilidad patrimonial y por supuesto vamos a votar a favor de la enmienda estamos completamente de acuerdo con lo que lo ha propuesto la portavoz de la área muy bien segundo turno portavoz del Partido Socialista simplemente matizar la primera intervención creo que también en la línea en la que hemos venido explicándonos desde el Partido Socialista en la que me he venido explicando como portavoz del PSOE en Mogán considero que es coherente mantener una misma línea de lo que se hacía cuando estábamos en el grupo de gobierno y lo que estamos haciendo actualmente que es la es la oposición eso yo considero que es actuar de forma responsable el propio informe de intervención en el expediente que estamos aprobando dice claramente que lo que se está aprobando de la forma en la que se está aprobando no exime de la depuración de las posibles responsabilidades que haya en el expediente por lo tanto todo aquel que considere que haya una mala fe en este expediente tiene las puertas abiertas para reclamarlo judicialmente como es el caso del PSOE lo dicho como portavoz del Partido Socialista en Mogán estando en el gobierno rechazamos esta enmienda estando en la posición no podemos votar a favor porque sería una incongruencia con la postura que hemos mantenido en este salón plenario muy bien señor Artemis portavoz del Partido Popular segundo turno nada más que apretar muy bien pasamos a votar la enmienda votos a favor de la enmienda en contra abstenciones ahora si les parece bien volvemos a votar el asunto votos a favor del asunto en contra abstenciones pues muy bien no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión muchas gracias no you la que hasta 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 Gracias por ver el video.